Tenemos que hacer todos los trabajadores, los hijos de trabajadores, todas las señoras, los señores que vienen de alguna otra dependencia. Permíteme tantito, Renulfo. Todo lo que tenemos que hacer en primerísimo lugar es darle un merecido aplauso a los medios de comunicación, compañeros. Por su respaldo. Muchas gracias a Televisa, a los medios como Megacable, al señor David Campos. Muchas gracias a Diario de Colima, a Echos de la Costa. Muchas gracias al noticiero. Muchas gracias a Colima Noticias. Muchas gracias a Avanzada. Muchas gracias a todos los medios, a FM Radio, porque nos están dando un respaldo increíble e indispensable para quienes no tenemos dinero para hacernos escuchar. Y en segundo lugar, compañeros, vamos a hacer una primera declaración. La otra parte tendrá que ser allá mismo, en las oficinas de la delegación sindical. Va a hablar en primer lugar nuestra representante sindical, que es la maestra Yanet Pineda Rincón, delegada secretaria general de la delegación D2-2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección sexta, y del Cebetis 19. Adelante, maestra. Y bueno, mi nombre es Yanet Pineda Rincón, soy la secretaria de la delegación D2-2, ascrita a la sección sexta del CENTE. Pues como lo hemos venido manifestando, pues queremos hacer pública la inconformidad hacia los servicios que recibimos por parte del Issste, y bueno, invitar al público en general a la marcha que realizaremos en estos momentos, de la piedra lista a las instalaciones de la delegación del Issste. Estamos reclamando, exigiendo mejor calidad en el servicio y por supuesto el abasto inmediato de medicamentos. Queremos que quede bien claro que no estamos atacando a ningún funcionario, no estamos atacando a ningún médico, a ninguna enfermera, en particular, lo que estamos nosotros exigiendo es el abasto de medicamentos, no tumbar funcionarios, esa no es nuestra función, es que se cumpla lo que nos prometieron en la famosa...